Bueno, este es el Los Diablos de Siloé y este es el Museo Popular de Siloé donde vamos a entrar. Este es Siloé, sirve de hacernos a los pre-voluntarios de ruedas que iban por Siloé, con estudiantes de licencia. Fuerte calor en la mañana de hoy, 9 de julio de 2016, llegando al Museo Popular de Siloé. Y aquí ya pueden entrar allá, mirar los diferentes... Ah, es una adquisición del museo. Ah, es una adquisición del museo. No, hay una nueva adquisición que es una fotografía del comandante del M-19, Carlos Pizarro. Un óleo que nos regalaron. Ahí está. Esa es como la nueva adquisición. Esta es nuestra nueva adquisición, mirá, un óleo. Y conseguimos ese marco para enmarcarlo. 40 años tiene ese lienzo, no sabemos quién lo pintó. Si un guerrillero del M-19 o una persona de la comunidad. No. Si un ángulo. No. No. No.